¿Qué tal mis queridos amigos? Con una playera que me regaló mi prima de allá de Guanajuato Así que saludos por allá A la familia Gallardo Bueno, he estado agotando todas mis guayaberas que uso para mis presentaciones Y hoy se me ocurrió poner esta ¿Por qué no? Digo, bueno, este es un sol muy pequeñito para los principiantes Dado que no tengo tanto tiempo en esta ocasión Y que además no le he dado mucho espacio a los zones de carnaval Como me están diciendo por ahí Apréndete este, súbete este o lo otro, ¿no? Si esta es la primera vez que estás por aquí en este canal Te hago la invitación a que te suscribas Le des un like a los videos Y gracias por seguirme y por hacerme sus comentarios Darme sus likes, etc. Entonces aquí va la pieza de los enanos Tiempo real más o menos vacío Prácticamente esa es Una vez más para que quede claro Más o menos en tiempo real sería así Más o menos ahí quedó Bueno, ahora vamos a hacerlo sencillo El arco hacia arriba desde el sol Sol, si, re, sol ¿Va de nuevo? Nada más que afinado No, ya no, ya no, ya no, ya no Para que se oiga este efecto Más o menos cuando toquen en tiempo real A mi me gusta hacerlo así Bueno, ahí va Entonces por eso me acomoda hacerlo con el arco hacia arriba Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy Tengo muchas personas Muchos que van empezando a tocar este estilo Muchos son de por allá Les agradezco muchísimo La verdad me he sorprendido Porque no pensaba llegar a tanta gente Especialmente de allá de esa bella región Donde es esta música Les mando un abrazo a todos Muchas gracias por seguirme Suscríbanse en el canal Eso me ayudaría muchísimo Y nos vemos hasta la próxima Es una mujer bonita La que...